Jessica Méndez Rayados todavía está en un plan grande. Llega a 9 juegos sin perder. Ahora cuando vence al FC Juárez en casa. Que este sábado 10 no tenía nada valiente. La pandilla alcanza las 25 unidades y sigue siendo firme como un superlido de la clausura 2023. Su rival a su vez para vincular 3 sin ganar y estancarse en 11 puntos. Los bravos tenían posesión Monterrey por pequeñas sorpresas en los primeros minutos. Ya que a las 3 Rodrigo Aguirre lanzó desde fuera del área un disparo que era peligroso. Pero el portero Alfredo Talavera se detuvo. Juárez también respondió. Porque en la sexta acción. El Chaca también desde fuera del área fue alentada con un disparo cruzado que pasó centímetros de. La portería. Y cuando Braves jugó mejor. Objetivo Monterrey cayó. Fue después de un tiro la esquina que peineó el juego Germán y permaneció Víctor Guzmán en área. Pequeña y pudo disparar breve por 1-0 a 22. Gull de Monterrey. Monterrey comenzó a tener un mejor control. Pero cayó en un avance. Otro objetivo de gol fue cuando antes del final de la primera parte. Una gran jugada colectiva dejó a Rogelio Funes Mori frente al portero. Pero voló su tiro. Rayados tomó el valiente en parte complementaria. Rayados podría aumentar ventaja una manera sorprendente. Cuando con un encabezado de Bertramen. Pelota usaba para ir a las redes. Pero impresionante Talavera alcanzó su derecha. A esquina baja del gol desviar con los dedos. El objetivo llegaría al minuto 61. Cuando Stefan Medina se atrevió a disparar desde fuera del área. Un primer palo de satén en el que Talavera podría haber hecho algo más. Pero no pudo detenerse y fue el 2-0 de los reales. 2-0. El segundo de Monterrey. Almohadilla rayados XFSMX puntúa nuevamente. Braavos logró tener posesión de la pelota. Pero no tenía profundidad. Mientras estaba rayado. La pelota que jugaba era un peligro. Por lo tanto. A los 81. Con recién admitido Jordi Cortizo y Eric Aguirre. 3-0 se hizo posible. El primer Cortizo se quitó las defensas y dio un fondo a Aguirre. Quien tomó centro Mori para recibirlo del cofre y griega coloque la pelota antes de caer en la hierba. Imposible detenerse para Talavera. Uno más para Monterrey. Bull. Funes Mori pone el tercer objetivo para Almohadilla rayados XFSMX. De esta manera. Los albiazules continúan con un buen paso para dos duelos complicados. Como enfrentar a Pachuca y Tigres en las siguientes fechas. Gracias. Bien. Sonido.